Buenos días a todos. Si se animan a ocupar las filas de abajo, pues mejor, por favor. Vamos a empezar con el vídeo de seguridad. Te damos la bienvenida a la Torre Cepsa. Hoy no está previsto ningún simulacro y en caso de emergencia, escucharás la siguiente orden de evacuación. Atención, atención. Por motivos de seguridad, desaloje inmediatamente el edificio. No utilice los ascensores. No saque el vehículo del aparcamiento. Emergencia real. Esto no es un simulacro. Nuestro auditorio dispone de dos salidas de emergencia, una en el nivel superior y otra en el nivel inferior. Deberás evacuar por la más cercana a tu asiento. Si tienes alguna discapacidad motriz, comunícaselo a los vigilantes de seguridad. Ellos te ayudarán. Continúa por las escaleras de emergencia hasta salir al exterior del edificio. Camina de forma ordenada, con paso rápido pero calmado. Utiliza la barandilla para una evacuación segura. Dirígete al punto de reunión. Permanece en este punto hasta que te indiquemos que ha concluido la emergencia. Gracias por contribuir a la seguridad en CEPSA. Be safe. Be CEPSA. Bueno, todos los que se han inscrito han recibido un e-mail para entrar en el app de Slido o en el app del evento donde tienen biografía, lo que es el desarrollo de la jornada y referencia a los ponentes. Los que no lo hayan hecho, por favor, les pedimos que entren en la app de Slido, entren en su ordenador y en Slido con hashtag CECME 2019, tendrán las encuestas que se van a hacer en las mesas redondas y, además, a través de esa herramienta podrán hacer las preguntas correspondientes después de las intervenciones de los ponentes. Al hacer la pregunta, al final hay que darle a enviar. A veces uno no le da a enviar, se queda colgada y luego no aparece la pregunta. Entonces, por favor, en los móviles le agradeceremos que entren en la app y la activen. Bien. Y empezamos con la apertura de la sesión. Y la primera intervención va a ser, pues, Filipe Boissot, que es el nuevo consejero delegado que tenemos en CEPSA hace una semana. Y esta va a ser la primera intervención suya, creo yo, fuera de lo que han sido intervenciones auditorios de CEPSA. Así es que es el estreno y le hemos recibido encantados y estamos encantados con nuestro nuevo consejero delegado en el proyecto que ha traído con nosotros. Por favor, Filipe. Gracias, Inhigo. Presidente del Club Español de la Energía. Presidente del Real Instituto Elcano. Presidente del Consejo Mundial de la Energía. Señoras y señores. Buenos días a todos y bienvenidos a la sede de CEPSA en esta nueva edición del evento anual del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Este es el tercer año que este evento se celebra en CEPSA y en esta ocasión bajo el tema In Energy and Climate Futures, Gender and Latin American Perspectives. Es también el primero que tengo el honor de presidir, siendo además el primer actor del Club Español de la Energía en el que participo. El primero de muchos, estoy seguro. Como muchos de vosotros ya sabéis, desde el pasado 15 de octubre, apenas una semana, como dijo Inhigo, soy el nuevo consejero delegado de CEPSA. Me consta que el anterior CEO, Pedro Romero, y CEPSA siempre han tenido un gran compromiso con el Club Español de la Energía y su Comité Español del UEC, lo que ha ayudado a que la compañía esté muy presente en los debates energéticos de nuestro país y a aumentar su proyección internacional. Por ese motivo, me gustaría agradecer a Pedro, que realmente ha hecho un trabajo impresionante, liderazgo a CEPSA, y realmente estoy muy agradecido. Y ahora tenemos una empresa ya muy internacionalizada, mucho más grande, mucho más fuerte, que está lista para la nueva etapa de crecimiento que vamos a hacer juntos. Me complace participar en esos primeros días de mi nuevo cargo en este evento, que reúne a tantos expertos de todos los países, desde adentro de España hasta afuera de España, pero todos con un punto común, el apasionante mundo de la energía. Además, es un privilegio inaugurar esta sesión con Emilio Lamo de Espinosa, y Miguel Antoñanzas, y un gran honor contar hoy aquí con Jean-Marie Dogé, que conozco desde hace muchos años, nuevo presidente del Consejo Mundial de la Energía, desde el pasado mes de septiembre. Para él, y para el Consejo también, ha comenzado una nueva etapa tras el éxito de su último congreso en Abu Dhabi. La labor del WEC, World Energy Council, desde su fundación en el 1923, ha sido orientar a su casi 100 miembros en la toma de decisiones de materia energética. Sus estudios y contribuciones al debate son fundamentales para entender bien el contexto internacional de la energía y guiar a sus miembros en las transiciones energéticas. En el momento actual, que la gobernanza energética y el impulso de colaboración en todos los ámbitos son más necesarios y urgentes que nunca, el papel de organismos como el WEC es aún más relevante. Jean-Marie, lo voy a decir en inglés, many thanks for being here in Madrid to share with us the main conclusion of the Congress, the latest scenarios and insights of the WEC and your vision for the future of the organization. Además de la sesión plenaria en el programa de hoy, se analizaron dos temáticas de gran interés en el contexto geopolítico actual. Un contexto en el que se están sucediendo múltiples acontecimientos que afectan en mayor o menor medida al ámbito energético. No hay día que no oigamos hablar de guerras comerciales, sanciones económicas, rupturas de acuerdos multilaterales o procesos de fragmentación territorial. Ninguna región del mundo se escapa del alcance de estos acontecimientos y Latinoamérica no es una excepción. En los últimos años se han ido produciendo cambios significativos en esta región de toda indole, tecnológicos, geopolíticos y sociales, con impactos importantes en su contexto energético. Y a futuro, todo apunta a que la transformación de Latinoamérica será incluso mayor. Según las previsiones de organismos internacionales, su demanda energética aumentará para el 2040 en un 40% y la eléctrica más del 70%. Además, su matriz energética se modificará sustancialmente, incremándose la participación de fuentes de energías renovables como la solar, la eólica o los biocombustibles. No obstante, la evolución del escenario energético de Latinoamérica dependerá de cómo evolucionen las políticas nacionales de los países. El año pasado se celebraron elecciones presidenciales en México, Brasil y Colombia. El pasado domingo se celebraron en Bolivia y, bueno, ya no está terminado. Las de Argentina tendrán lugar este próximo domingo. Bueno, no tenemos mucha duda en lo que va a pasar en términos de elección, pero sí en términos de qué va a pasar después. Sin olvidar, Venezuela con la evolución difícil de prever. Qué duda cabe que todos estos cambios en el ámbito político generan incertidumbres, pero también muchas oportunidades. Latinoamérica tiene una gran capacidad humana y técnica que seguro será capaz de seguir atrayendo las inversiones necesarias para avanzar hacia un modelo energético más sostenible desde el punto de vista tan económico, ambiental que social. Lo hemos pedido comprobar de manera de primera mano en aquellos países en los que CEPSA está desarrollando sus actividades como Brasil, Colombia, Perú o México. Y yo también, en mi carrera, he trabajado muchísimo con muchos países de Latinoamérica. Así que lo que dije es fruto de nuestra experiencia común. El segundo de los campos sobre el que se van a centrar los debates es el relacionado con el papel de la mujer en el mundo de la energía, el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Este asunto está emergiendo cada vez con más fuerza. Prueba de ello es que, tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, como en el Acuerdo de París, se está abordando la cuestión del género. En concreto, Naciones Unidas ha puesto en marcha un Gender Action Plan, con el que reconoce la importancia de involucrar a mujeres y hombres por igual en todos los procesos de tomas de decisión. Las mujeres representan la mitad de la población mundial, un poquito más que la mitad, y por tanto, también la mitad o más de la mitad de su potencial. Promover la igualdad de género es un derecho fundamental en todos los ámbitos y lugares donde se viva. No lo podemos olvidar. Y me complace mucho conocer que CEPSA tiene en marcha un programa inclusivo en esta área y es algo muy importante que voy a seguir empujando. Quisiera concluir esta intervención dándolas gracias al Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, su presidente, Inigo Díaz de Espada, a Olaya del Río, su secretaria general, y a todos sus miembros por haber organizado esta jornada tan interesante. Gracias también al Club Español de la Energía, al Real Instituto Elcano, a los participantes y asistentes por estar hoy aquí con nosotros. Y a continuación, paso la palabra a Miguel Antoñanzas, presidente del Club Español de la Energía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Filipe, por tu cordial bienvenida. Presidente del Real Instituto Elcano, presidente del Consejo Mundial de la Energía, señores y señores, es para mí un verdadero honor participar en esta jornada representando al Club Español de la Energía. Me gustaría comenzar mostrando mi agradecimiento a Cepsa, y en particular a su CEO, Filipe Boasó, por su patrocinio y por haber acogido este evento en su sede por tercer año consecutivo. Filipe, quisiera también trasladarte la enhorabuena, la mía y la de todos los que componemos el Club Español de la Energía, y desearte los mejores éxitos en esta etapa tan apasionante que ahora comienzas. También, como no, quisiera agradecer al Real Instituto Elcano y a su presidente, Emilio Lamo de Espinosa, por ser nuestro aliado estratégico. Lo eres desde hace muchos años. Y yo creo que los resultados están a la vista. Espero que esta colaboración continúe todavía mucho tiempo. Y muchas gracias también. Many, many thanks to Jean-Marie Dossier, Chairman of the World Energy Council. It's an organization that has the greatest responsibility in guiding all of us in the world of energy. I have to say that my personal introduction into the association world and knowing, you know, what it can do for all of us, happened in Madrid in the 1992 Congress of the World Energy Council. I'm pretty sure that you were also there. I have great memories of that event. And, of course, many thanks to all the moderators, ponentes and to all of you for joining us and for the previous work that they have done in preparing this day for that it is a success and valuable for the society. From NERC Club we organize more than 50 events a year. But this is special. It is special for the mixture of disciplines that attack the international relations institutionales, the economy, the geopolitics, but, above all, and especially today, the aspects of the energy. We know the challenge we face but to accept and adopt the adequate solutions and take advantage and take advantage of the opportunities that we offer and also to be able to to be able to to be able to to be able to and to be able to the information, the communication and the concienciation are fundamental. That is why the dialogue between all the agents is necessary and that is what we are looking today, not any other thing. I will not into a deep dive in the topics of debate because it will be in the session plenary and in the round of mesas that will come to next. But the energy and the new ciclo político in Latin America and the climate and energy are, in doubt, two things very important. In Latin America the explained the CEO of Cepsa is very relevant in the energy and also very relevant in the incorporation of the renewable energy in its mix and we all believe in that in future continue by that way. It is a zone of great opportunities for Spain since the year 90 the fundamental investments of our country have been directed both in hydrocarburos and in the sector eléctrico to that region and continue to be but the other great thing elegible is related to the role of the woman and the challenges of the poverty and the climate change and the the woman is especially affected negatively by the process and effects of the poverty and the climate change and that the agenda 2030 that persigue acabar with the poverty to protect the medio and to ensure the peace and prosperity for all are and they are the priority for all of us and within them the objectives of sustainable that is the way to actuar to put in march this agenda the 3 5 7 9 13 are especialmente important for all in the sector energy from the health and health the 5 that will with the igualdad de género energy asequible y todos los demás en el club tenemos también como uno de nuestros tres ejes fundamentales el ser más inclusivos y que la mujer tenga el papel que se merece y que es capaz de aportar apoyamos la asociación española de mujeres de la energía a emener creada desde hace un año y lo hacemos conjuntamente con el WEC muchas gracias sin yo por el apoyo que entre son profundos y merecen la atención y todo lo que va a suceder a continuación por eso no les quiero entretener más en el front row las empresas asociadas al CECME van a tener la oportunidad también de poner su punto de vista y participar gracias por hacer todo eso quiero terminar destacando nuestra obligación de saber explicar en términos sencillos la complejidad del mundo de la energía la sociedad tiene que entender el cambio para abrazarlo si no lo hace no funcionará y por eso es necesario tener un proyecto común y ahí celebramos la propuesta de la nueva presidenta de la comisión de tener un New Green Deal para Europa para tener de verdad ese proyecto común porque por primera vez los gobiernos las instituciones y las empresas por sí solas no conseguirán realizar el cambio este solo se producirá con la acción individual contando con la acción de todos ustedes de sus empresas de las instituciones al final con una sociedad comprometida estoy seguro que lo conseguiremos muchísimas gracias muy buenos días gracias Miguel gracias Filipe un año más y ya van nada menos que nueve años tres en esta sala el instituto el cano tiene el placer de colaborar en una nueva edición del Cegme que se ha convertido sin duda en la reunión de referencia en nuestro país y en España para mantener una conversación informada y plural sobre los temas de energía global este es sin duda el objetivo de este completo menú que les tenemos preparado a cargo de Jean-Marie Doze Chair del World Energy Council y de Íñigo Díaz de Espada Chair del Cegme Temas de actualidad no van a faltar nunca faltan desgraciadamente en el escenario energético la más inmediata una nueva ley de hidrocarburos de Argelia la paralización de la retirada de los subsidios a los combustibles en Ecuador tras las protestas ciudadanas las elecciones en Bolivia todavía no sabemos cuál va a ser el resultado cuestiones de mayor calado sin duda las tensiones geopolíticas que han sacudido a Oriente Medio y desencadenado la mayor interrupción de suministro de la historia en términos absolutos por el ataque a las instalaciones de Arabia Saudí la rivalidad entre Rusia y Occidente a cuenta del gasoducto Nord Stream 2 las implicaciones del Jirac argelino pasando por la crisis humanitaria terrible que aflige a Venezuela y que ha generado la segunda crisis de refugiados en importancia tras Siria a nivel mundial que el país con mayores reservas de petróleo del mundo padezca de desabastecimiento de combustible nos muestra que la energía global sigue reservándonos enormes sorpresas y paradojas desconcertantes la primera mesa redonda está dedicada y se ha dicho al nuevo ciclo político latinoamericano y plantea hasta qué punto puede superponerse o estimular un nuevo ciclo energético o al menos de las políticas energéticas en la región no tengo que destacar la importancia que en el instituto Elcano le otorgamos a América Latina y nuestro programa de energía y cambio climático no puede ser una excepción de hecho estamos especialmente agradecidos a muchos de los panelistas de esta mesa por haber tenido la generosidad de participar en nuestras actividades anteriormente y me satisface anunciar públicamente que tras dos pocos esfuerzos el instituto Elcano ha sido acreditado como entidad observadora ante la próxima COP25 en Chile En realidad como tiene escrito Carlos Malamud nuestro investigador principal para América Latina en un análisis del pasado septiembre que recomiendo a todos ustedes al arrancar este trienio electoral en América Latina con las elecciones en abril del 2017 en Ecuador la tendencia indicaba que la región se aprestaba a confirmar un cambio de ciclo caracterizado por el giro a la derecha que venía produciéndose desde el 2015 tras tres años consecutivos de citas electorales ya falta de completar las últimas elecciones Bolivia Uruguay y Argentina todo apunta que van a ratificar dos características principales la mayoría de los comicios se convierten en un voto de castigo al oficialismo en primer lugar en segundo lugar la heterogeneidad ha prevalecido sobre un teórico y uniforme giro a la derecha desde el RIE hemos apuntado desde el RIE Sutorcano hemos apuntado que América Latina es una potencia energética emergente y diferente emergente porque cuenta con recursos tanto fósiles como renovables llamados a ganar en importancia en el futuro energético global y diferente porque con contadas excepciones que validan la regla es una región con un buen gobierno de los recursos energéticos y por lo tanto clave en la gobernanza climática global para las empresas españolas aquí presentes y para nuestro gobierno América Latina es un socio clave y por suerte ya no es necesario que tenga yo que justificarlo aquí por eso es especialmente interesante para todos los presentes mirar la interrelación entre política y energía en la región de Bolsonaro a AMLO pero también en Colombia las cosas están cambiando al igual que en Bolivia y en Argentina podrían hacerlo en breve apenas en unos pocos días y en Perú en abril del año que viene y sobre todo el futuro de Venezuela si para Churchill Rusia era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma Venezuela es hoy para nosotros y especialmente para los españoles un desastre envuelto en una desgracia dentro de una calamidad aclarar en qué medida y hasta qué punto el ciclo electoral que ahora acaba supondrá rupturas drásticas en materia de política energética es precisamente la tarea de esta primera mesa redonda la segunda se ocupará del nexo género energía cambio climático en lo relativo al binomio género energía en servicios de estudios del Parlamento Europeo publicaba el pasado mayo su análisis sobre mujeres igualdad de género y transición energética en la Unión Europea concluyendo que existe una brecha en el acceso a la energía entre hombres y mujeres que también hay asimetría entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral energético en el acceso a la educación de materias STEM y en el acceso de las mujeres a los procesos de toma de decisiones en el ámbito energético las conclusiones anteriores son similares a las de los análisis disponibles relativos al binomio género-clima los primeros estudios sobre el tema de género y cambio climático se remontan a principios del siglo XXI y desde entonces ha quedado establecida la mayor vulnerabilidad de las mujeres a los efectos del cambio climático una vulnerabilidad consecuencia de un contexto socioeconómico en el que preexisten las desigualdades de género a los impactos del cambio climático exacerbándola en este sentido la presidencia de la COP21 en la que se adoptó el acuerdo de París señalaba ya en marzo de 2015 que la lucha contra el cambio climático supone también luchar por los derechos y la igualdad de las mujeres ya que afecta de manera desproporcionada a los más pobres que son mayoritariamente mujeres como sabemos la feminización de la pobreza a escala global que arrastra una paralela infantilización de la pobreza es un gran problema que nos interpela moralmente con el objetivo de contribuir al debate y a la reflexión sobre la preocupación ciudadana por el cambio climático y el apoyo a las políticas climáticas futuras el programa de energía y cambio climático del Real Instituto Elcano presentará públicamente el 29 de octubre los resultados de una encuesta que hemos realizado en España en abril de este año les invito y animo a que asistan a dicha presentación y que se descarguen el informe de nuestra web de dicho informe se desprende que los españoles están muy preocupados por el cambio climático como amenaza conocen a grandes rasgos las ideas básicas del último informe del IPCC piensan que no estamos haciendo lo suficiente para controlar el cambio climático que están dispuestos a apoyar elementos claves de otras legislaciones climáticas de nuestro entorno tales como la existencia de un comité científico asesor que proponga objetivos de reducción de emisiones que las grandes empresas apoyan también que las grandes empresas tengan que informar sobre su exposición al riesgo climático con el impacto que ello tiene para la financiación de proyectos a futuro y el cambio en nuestro están también a favor del cambio en nuestro modelo de movilidad todo ello evidente interés material para todos nosotros del mencionado informe cabe destacar que en España es similar al grado de conocimiento de hombres y mujeres sobre la información básica relativa a la existencia del cambio climático su carácter antropogénico o lo perceptible de las consecuencias del mismo y la insuficiencia de nuestras acciones sin embargo las mujeres se sienten personalmente más responsables de causar el cambio climático que los hombres responsabilizan más a las empresas como causantes del cambio climático y son más reacias que los hombres a destinar recursos públicos a la lucha contra el cambio climático si ello implica detraer fondos de otros proyectos públicos para dar respuesta para dar respuesta a los retos que plantea el nexo energía género clima Naciones Unidas hace un llamamiento a que las mujeres formen parte integral de las soluciones al cambio climático a través de un mayor acceso a los procesos de toma de decisiones a las políticas de mitigación adaptación financiación y de transferencia tecnológica la posición de las mujeres como cuidadoras y proveedoras de alimento agua y combustible en muchas comunidades pobres ponen además a las mujeres en la primera línea de la lucha contra el cambio climático adicionalmente el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indica que en aquellos casos en los que la mujer participa activamente en los sistemas de alerta temprana y en los programas de reconstrucción de las comunidades tras desastres naturales las comunidades previenen mejor dichos desastres y se recuperan más rápidamente de sus consecuencias en el ámbito internacional se han mencionado los objetivos de desarrollo sostenible en particular los ODS 5, 7 y 13 y el Acuerdo de París proporcionan la guía para reducir la vulnerabilidad de las mujeres al cambio climático y a la pobreza energética así como para mejorar el acceso a la toma de decisiones en estas cuestiones la segunda mesa redonda analizará todas estas cuestiones con un panel excepcional de mujeres que trabajan en el ámbito de la energía y del cambio climático al más alto nivel no quisiera cerrar mi intervención sin los obligados agradecimientos a todos los que hacen posible año tras año esta cita ineludible con la energía global en primer lugar en nuestro anfitrión de estos últimos tres años gracias a Pedro Miró y a su dinámico equipo dentro del cual me permito nombrar de nuevo a Íñigo Díaz de Espada a la cabeza del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía dar la enhorabuena a Felipe Boissot sin duda un referente de la industria con una amplia trayectoria de más de 30 años ocupando puestos directivos en Francia Oriente Medio Estados Unidos y Argentina será un placer y un honor poder continuar trabajando conjuntamente y por supuesto gracias a Miguel Antoñazas presidente de Anerclub y a su fantástico equipo de colaboradores con los que tras años de trabajo conjunto casi casi formamos una pareja de hecho finalmente reiterando la frase que solía interrumpir hace años las proyecciones cinematográficas permítanme que les sugiera que al terminar estas jornadas visite nuestra web allí encontrarán análisis documentos de trabajo encuestas vídeos convocatorias sobre los temas aquí tratados y muchos otros que lejos de simplificar o banalizar una realidad internacional cada vez más compleja pretenden informar con ecuanimidad y rigor esa complejidad y ayudar a navegarla hacer buenos mapas de la realidad mapas que nos ayuden a navegar es todo lo que pretendemos en el Instituto Elcano muchísimas gracias por favor una foto para antes de empezar una foto please bueno continuamos con la sesión los que no hayáis conseguido dominar el eslido que a veces me sucede y queráis hacer preguntas habrá una azafata con un micrófono al final si queréis hacerlas de viva voz voy a presentar a Jean-Marie Doyer y lo voy a hacer en español por si cometo algún error y no le llegue en la traducción simultánea Jean-Marie Doyer ha sido presidente del Comité de Comunicación y Estrategia del World Energy Council desde 2013 y desde septiembre de este año lo preside Jean-Marie Doyer Doyer es un referente y una de las personalidades más conocidas en el mundo del gas ha hecho una larga carrera en gas de France llegando a ser consejero delegado y tras la fusión con Suez ha liderado una de las cinco ramas de negocio la Global Gas and Energy Business Line en este puesto ocupa actualmente el señor Doyer además es caballero del orden de mérito y también caballero de la legión de honor así es que ya con eso queda suficientemente presentado me parece y además coincide con Philippe también que me parece que es su primera intervención como presidente del WEC entonces tenemos hoy dos estrenos con nosotros por favor Jean-Marie I believe that that one should work okay should work if it doesn't work then okay thank you thank you very much good morning good morning to all and I'd like also to thank the Spanish Committee of the World Energy Council and the Spanish Energy Club and SEPSA for having invited me to share some reflection on the main outlet of our last triennial congress that was held in Abu Dhabi last month and I'd like also to join my predecessor to wish to Philippe the most possible success with SEPSA and I'm sure that his high experience and competence will be extremely valuable for the company well Philippe mentioned what was WEC so I don't think I will need to repeat that but just to stress on one point maybe WEC is a neutral organization neutral in the sense that it does not specifically lobby for one particular source of energy no I shouldn't do okay never mind you have to put me on the right track and that's it this one okay good so it's a neutral organization in the sense that it doesn't lobby for one particular source of energy but if we are impartial and we want to be it doesn't mean that we are passive since we are and we do intend to be even more in the future one voice of the energy community both at regional national and global level that's being said in addition to what Philippe mentioned asides to regular and episodic actions or events we provide or WEC provides a permanent platform and instruments and insights to its member which they can use and adapt to manage their own specific energy transition and support their reflection and dialogue with their third party stockholders we produce of course regular outcome which most of you know world energy scenarios world energy trilemma to evaluate specific past funding to manage security equity and sustainability dynamic resilience report world energy monitors to review regularly the national energy leaders perspective and their perception of the situation as well as innovation insights to update knowledge on some disruptive innovation within the energy sector so now we turn to the to the energy congress in Abu Dhabi this year for a few comments but the subject is so large that I won't be able to dig into any details but just to try to take out some flavor of it so under the theme of energy prosperity for all energy ministers CEOs experts and innovators came together to discuss during three days transformational energy transition pathways the world energy congress is held every three years has become quite a prominent gathering of governments companies experts all around the world and this one last month has been particularly successful not only successful because of number because of number of ministers and so on because possibly for the first time it was noticeable that there was some sort of a convergence between many different actors under the necessity and the urgency to pass fromwards to action shortly it was made clear from the beginning it was made clear from the beginning before the congress actually started in a say that a number of elements had already happened and changed since the last three years preceding gathering it was made clear that I say and everybody agrees on that that an increasingly connected and environmentally aware global population a new spirit of entrepreneurialism the cost of reduction of renewable innovation as well as the rise of disruptive digitalization is actually changing the way we will use produce and consume energy something is happening and we have to contribute this will be a challenge this will be a threat but this will be an opportunity this was more or less the general spirit the power is shifting from not only from west to east as is noticeable of course but it is also shifting along the value chain to data empowered consumer including energy consumers it was also clear that the innovation in energy transition is increasingly driven from adjacent sector especially for example in the mobility side energy sector is not the only one who is driving the change but the change comes from many other parts of the society and the fragmentation of the power is something on which I will come back later on there was a second the more consumer centric energy future is emerging with the rise in expectation from demand on new services the era of volume based commodity growth is not disappearing but is fading while new opportunities for consumer centric services are increasing a second point was to look at how the governments have been reacted recently over the last 20 years to make it simple many many countries that we have been looking at let's say above 120 have definitely improved their performance in managing the so-called energy dilemma of energy security energy equity and environmental sustainability these policies have evolved include new approach in innovation policy flexibility security resilience and of course affordable decarbonization no secret that the Congress happened shortly after the last JEC report and no doubt that this was taken very seriously by all participants including the fact that in this very particular region of Abu Dhabi which is not Abu Dhabi but the Gulf still very much all driven even all the participants from these regions showed a real concern and a real knowledge of this evolution nevertheless progress has been done but it was clear for all that there is no plausible scenario today that comes to a result that we meet the objectives of the Paris Agreement which can be translated into another conclusion that there is an urgent need for action last evident point from the very early phase was the fact that not all energy uses can and will be electrified as not all electricity will be decarbonized in a heartbreak heat power gas liquid fuels will be needed for many decades to come which you can translate differently by saying that since hydrocarbons in particular liquid fuels and gas is there for the decades to come there is an urgent need for this sector of the industry and for the one who use this industry to enter into a deeper decarbonization strategy and actions which is urgently needed to reach the hard electrified sector of the economy and this is even more necessary that as since from two days onward there is no possible pathway for the two degree Celsius objective as I mentioned although everyone agrees that it was not too late it is not too late to mitigate the impact of climate change and secure affordable and deeper decarbonization by using a mix of technology and innovation but time is of essence now and last point I mentioned already there is a general consensus from the very early phase of the discussion that the fragmentation of leadership was possibly one of the most concerning obstacles to an effective and smooth energy transition and transition and fragmentation as I already mentioned is not only the fact that the global governance is doing not for the best but seems to be oriented in the wrong direction in that respect so we have a governance issue fragmentation of policies but also the fragmentation in the decision making in terms of energy transition and the energy sector alone cannot be do not have sufficient leadership to navigate into this transition and it needs to interact into other stakeholders and sectors definitely so with these bases in mind we we may possibly draw some general conclusion from the congress well I have to recall that during the congress it was on its part has made public a number of documents including in particular the energy trilemma here we are the energy trilemma I won't expand long on that but just to remind you that annually the WEC is publishing a report in which it measures the score of countries or regions on their energy policy on a number quite a large number of parameters which are related to three main objectives of any energy policy namely security equity and environmental sensibility and evaluate the balance between those three elements three vectors I would say and measure their evolution over time so I don't have to enter into any details but just to mention the very global result but all our reports are on our website publicly accessible so you will find any details that you may require there very general result the top 10 countries how do they maintain their position is one thing relatively they maintain and these are essentially European companies for reason that can be explained to a certain degree they are conducting relatively stable policy but of course they give a growing and growing focus on the questions of sustainability what was interesting this year maybe is that they looked also at what happens not only what are the big scores but who are the country who are making most progress and along the top improvers you find the country which you have on the right side and they improve their performance essentially from efforts made for energy access and electrification but also with investments in infrastructure just to look at Europe shortly on this just you are very shortly it shows that of course Europe is dominating the top 50 overall indexes given its strong push towards transition but it also confirms that its effort also will not be sufficient to meet the sustainable objectives it also shows that further rapid of renewable further rapid penetration of renewable objective of renewable energy source can be a risk to supply reliability and short-term affordability of energy finally increasing diversity of energy sources investing in interconnection and modernizing the fossil based infrastructure is needed but it requires a change of attitude meaning that it has to take we have to take a technology neutral attitude which is not often the case in many countries in Europe where there is some sort of dogmatism when regarding the energy mix possibility WEC also refresh its scenario again I won't say much about that with dedicated view at 2040 just to remind that WEC scenarios are not predictions they are only instruments to evaluate the outcome resulting from a variety of economic political and social environment and again I advise you to have a look at them and I shall only say very few words about Europe in all configuration competitiveness in particular in the new way of producing and using energy is key as also is the very big challenge of the investments cliff Europe as ahead of it if it wants to achieve its objective it also emerged that given the efforts that will be needed for the transition this transition will not be possible without social involvement and public acceptability the questions of public acceptability and social involvement and as I could say just approach of issue is becoming gradually a very important concern everywhere the time where transition was seen as some sort of easy way to go is to a large extent finished I think there is a consciousness is growing that the way will be difficult bumpy and that we will be winner and loser and people understand that if we don't make efforts to accompany and to understand that the transition may be work maybe not work or work into the wrong way then the debate difficult to make one simple conclusion but let's try to at least pinpoint some major points that came up one order slightly different from the slides but the one is the following the magnitude the complexity and the cost of the energy transition cannot be achieved in one go and the energy system is characterized by an increasing diversity of actors interests and challenges so that even new technologies or at least new technologies only cannot deliver the practical and affordable solution the world needs an old system let's call it systemic approach if you prefer is needed which requires better dialogue more cooperation more exchange of expertise and technology between actors which in the present configurations of the world is of course going to be quite a challenge the second remark is it's clear that there is no one fit solution for everyone for all as there is no complacency or prejudice against one particular source of energy or another the best policies are the one that adopt as an objective a balanced system of net zero carbon technology third as mentioned already all energy usage cannot be electrified and all electricity will not be everywhere produced by renewable and nuclear heat gas and liquid fuel will then be used for decades as I said and that again demand deeper decarbonization of the sector that will produce or use them I think we shall come back to that later on but in this decarbonization of non-electrified sector the role of hydrogen at least from what was told here seems to appear at one of the major development for the next future fourth the need for investment in new infrastructure is huge to succeed the transition this will require this will require yes this will require the implication of all as well as adequate incentives as well as cooperation and such planning of system requires data coordination and engagement of energy prosumer and aggregator above the energy players and data coordination and engagement of outside of the energy sector actors are too difficult point to organize then next point decentralization goes in line with the evolution of the energy system towards a sort of hybrid model which requires a significant change the market designs role policies in that respect have to be much more transparent and predictable as they used to be but at this transition as this transition will also require the participation and change of behavior by individual social acceptability must not be regarded as a given and has to be treated adequately despite progress made nearly 1 billion people still do not have access to modern form of energy generally speaking it was seems to be common view that achieving 100% access to modern form of energy seems to be feasible as from let's say 2030 about but of course requires adequate international cooperation as well as rules that may initiate investments in the less developed economies next point is about security of supply what could have thought that the relative reduction of oil in the energy mix of the world will ease the energy security issue I'm afraid that it might not be the case because in particular energy security today and tomorrow even more so is no more will no more be restricted to geopolitics to diversification of energy mix to our business of networks or management of strategic storage digitalization decarbonization decentralization creates new challenges extreme climatic events in addition grid visibility reliability and resilience as well as cyber threats and access to materials are emerging as element to be included into our energy security policy and it is more than likely that energy policy will remain very high in our agenda despite of the relative decrease of exposure to oil geopolitics greater decarbonization challenges relates to non-electrified use of energy more and more as I said including space heat and cooling long distance transport industrial use of energy and heat carbon abatment mechanism welcome or not will be needed in most of the cases sector coupling with cooperation are simply unescapable but have to be encouraged the cost of the transition of the energy system must be apprehended globally and has to include the cost of social cultural and economic adaptation which are not reflected in the graphics of the technological curves this is even truer when the share of renewable increases and lastly that was quite a common view energy sector has a lot to do to trying to attract new talents and address critical skills gaps for preparing and navigating into the future and this situation calls for more attention from us to conclude on this to succeed the so-called energy transition times has now come to action and to broaden our views analysis and policy must take a more systematic approach including non-carbon and climate adaptation as well as to better consider the quality and the acceptability of energy access issue let me conclude by making a few points on what WEC could do in the next coming years to facilitate navigation through the ground energy transition generally speaking generally speaking given its large basis of representation and expertise through the community of its member from whom you are WEC has the credibility and the legitimacy and the unique position to have a more influential role in the arena of international and regional debate in particular towards an efficient and smooth energy transition which is far for granted as I mentioned it can be to a certain extent can be come to a more than it is the voice of the energy community as a whole at large and to help building this enlarged platform and networks with coupling sector and public authorities that the present challenges require the new management of WEC under the leadership of Angela Wilkinson which many of you know already but who will take over Christophe Fry position as general secretary next week or the week after will have to continue and adapt WEC missions for the years to come WEC will renew the way it interacts with its member community and to allow them to be better engaged and participative it will increase the regional footprint and support members with new instruments and toolkits to enrich their own dialogue with their own counterparts it will engage in action in particular with measure instruments to evaluate the outcome of particular action they are presently reflecting on how they could dig into in much more details into the major impact of the clean molecule initiatives and finally initiate favor and conduct relationship with new and non traditional actor in our impact community in other words to initiate enlarged dialogue with other communities with which we share leadership in inducing and enforcing action for the energy transition thank you applause can you sit whatever you want no no I don't care I just simply need well thank you thank you very much for this very interesting presentation because we are sure now that WEC has got a bigger role than ever it's when it makes sense to put all energy together and we are all working on a common on a common objective but really you have mentioned and it's quite obvious for everybody but it has to be also underlined that we are not by any way near the track of the Paris climate change so what would be your recommendations or what do you think that something will come out from the next COP in Chile or different targets or accepting that we are out of the route well first of all I would like to say that we are not on the track when you look at figures and when you look at other elements it's quite clear that the net emission of CO2 increased in the last three years which clearly indicate that there is something to be done there are some governments which have stepped out or more or stepped out from the process not to cite them the USA but on the other hand there are other elements so it's a mixed feeling there are other elements some governments are stepping in in a way Russia has ratified the convention some other governments are shifting gears in a way you could say China for example has been pretty successful in renewable even if but they are doing things and many non-governmental not-state actors are stepping in some globally connected cities investors improve investors which look at transition energy transition more and more scrutinize them and sometimes become actor of it the youth generation seems to embark into a very strong move and some of the larger even some of the largest company are engaged into some sort of change of their business model sometimes drastically the E.ON company in Germany for example clearly is making a big shift look at Equino look at the oil company mainly European but not only look at Shell Power look at Total look at even so there are some positive and negative signals but it's clear that we are not yet through and when we look at all the scenarios made by everyone we could say it's far from giving a clear vision of what the future is and what is the transition actually but the mood is changing the mood is changing and there must be action and there will be more action I think from the industry side but there will be also some sort of a more prudent approach in particular given the social sensibility of many topics and I'm not referring it's not because I'm French I'm saying that it's not because of the gilet jaune it's a much larger feeling of that so what I'm upset is in a way things are not moving fast but the trend now is the momentum is not reduced it is gradually moving and moving so what the political agenda will bring to that I don't know and it's possibly very complex things Europe seems to be prepared to continue to lead the movement not to lead but to be ahead of it I will say but I think apart from the political side things are changing in the mentality so I have to make you a question now only with two parts about Europe you mentioned that in Europe we are moving and perhaps I don't know if we are moving too fast or too slow or now after these elections in the European Parliament in which all this energy transition has been the top item of all parties left and right and greens and everywhere and we have now facing an European green deal that is the first line of the new agenda of the president of the commission and also you have mentioned here just to talk a little bit and you from Europe and we are on the peninsula Iberica isolated section of the energy interconnections interconnections are vital just for security of supply and also for a very rational utilization of renewables so what would be your recommendation well are we going too fast or too slow in Europe frankly I don't know and I don't think it's really what matters the real question is do we do what is to be done because you could be fast and wrong or you could be slow and right and I would tend to say it's better to be slow and right than fast and wrong so what will be the outcome of the green deal it's definitely too early to say but I think Europe will most likely want to go on moving possibly relatively fast at least they work hard to close the gap and this will if they want to do that if they do that then it will involve much greater energy mix changes and much stronger efforts in the decarbonization of hydrocarbon in a way if I may say that this way and the role of clean molecule as they call it including hydrogen ammonia gas CCS is the enabler to do that for innovation of course it will be key but the question will be how to engage the whole systems and the whole society including as I said beyond the energy sector and this is a very big question mark I think the acceptability is something which is going to be critical in particular in Europe and it is not necessary going to the right direction for the time for interconnection it's quite clear that regional integration or international integration as well between countries and regions present a fantastic very important opportunity to reduce the cost and to increase sustainability and resilience that's clear so I think in your remark I cannot but support it on the other end we have to be somewhat realistic and I'm not mentioning Spain in particular but more generally in the world we cannot ignore or we must not overvalue overlook the political economic reality and the fact that social license trust issue may become one of the most important binding constraints to energy transition so as we cannot say but of course better and more integration in particular between Spain and Europe is hardly needed and is an instrument to improve resilience of our systems globally but as industrialists we cannot but say that politicians are where they are and whatever we do we more and more need to get the social and the political license to do it I'm going to pass another question to see well you have mentioned of course the society and consumers and how can we involve them really in this energy transition that not leave it only to the politicians addressing to objectives of 220 250 etc with decarbonization not with zero net decarbonization and also there is this nuclear issue that underlines everywhere but nobody really addresses what is there that is very difficult and in a way dependent upon national or local environment what I can say possibly is that in any case technocracy will not be the answer and the solution so if we want to get and we have to get social license and trust and preference as the enabler rather than imposing solutions we have to and I say this will be even more necessary if the consumer centric movement which I mentioned goes on the way it goes so we will have pressure not only from the public opinion but even from the part of the industry or sectors aside the industry which is directly involved in it so I don't know I don't have the answer but the public acceptability must be considered as not given it can block the system for the worse affordability clearly comes up as an issue we have to find a way we have to from a very personal point of view I tend to think that telling things is rather helping than harming process so be but there is we cannot ignore that there is everywhere or nearly everywhere a call for more social justice and affordability economic affordability so the solution is to be found but if we don't find the proper solution which is going to be different from the one place and into the other we will fail and as I said the technocratic answer is no more valid one any longer which doesn't mean that you don't have to be rational but you you cannot impose things today you have to be accepted and we have to find a way to we're already a little bit out of time I want just to make two more questions and two that the public the audience has posed so one of it is you mentioned dynamic resilience please explain a little bit more about it as a tool dynamic resilience to the extent I know it's it's more a label it's a label of WEC because WEC wants to works and I started investing into instruments to helping the companies and the members to evaluate and react and prepare the potential new risk exposure to which they are and there is a lot of new element or change in the pattern of risk which all of you know given from extreme weather conditions to cyber security and now we know that those risks will materialize so each company has to be in a way much more reactive much conduct analysis and reaction plan in a different way as it used to be with much more flexibility and adaptability and it will not only be what to do to avoid it will be what to do to avoid but also what to do to restrict to mitigate the impact so there is a change in the way the resilience issue at the company's level or at the national level will be regarded and has to be regarded and it is already going to and the way the methodology that will be used to do that we call it the dynamic resilience is not a concept which is a new concept it's more a name of certain types of approach yes before going to the questions I would like to make the last one a quick one because innovation which are the frontiers of innovation some disruptive transition I think is needed to get near the final goals and this innovation we heard first the question before was energy storage now we have in the last congress it was hydrogen and carbon capture and what what's your opinion well innovation is many I think we have several all the points you mentioned are still more than extremely valid I think digitalization is far from being at the end of it what can bring digitalization is seems to be extremely promising in terms of cost savings we speak of trillions of dollars or something like this but it is not only cost saving it is also bringing new changing the system to a point where new utilization and new opportunities will come up maybe the second point above all what you have mentioned is all that turns around the world which I do not much like but it seems to be used more and more of the clean molecule issues in which concept hydrogen is a part of that and I think hydrogen in particular is an issue which in Abu Dhabi was universally mentioned and discussed universally from governments which all of them have their own approach their own policy start-ups big companies all of them are looking at hydrogen and I think in our in the work scenarios we thought that we were relatively optimistic about hydrogen and we mentioned that in one of our most positive scenarios we said that hydrogen could around 2030 reach something like 2.5% of the totality of the energy consumption globally and we thought it was quite a big number already but now I'm wondering whether we were not a bit conservative because if we take what we heard from people involved they have much bigger ambition we would like to finish with the four questions that I would ask you please to short replies what is what is your point of view on the plan on stability finance that the European Commission is developing well what I can say to that is I mentioned it slightly but the financial cliff we have ahead of us if we want to progress into the pathway of transition and I don't know whether we have the choice anyway but if we want to proceed is dramatic it's absolutely huge so I would tend to say that any initiative is good to hear good second question it's what's the most critical challenge for Latin American the courage in terms of energy then I have to say possibly two things I recommend you and you know that to have a look at the scenario which have been specifically made for the Latin and South America which cover the totality of the region well I think in Latin America one of the main challenges is possibly diversification of the energy mixed and investment level renewals next one in the last year we have got closer to the hard rocket scenario is it the most significant now or are we changing to the Finnish symphony no I think first of all three years ago I was looking at the studies committee as you remember we had worked on two scenarios and Finnish symphony and jazz and it is only at the very end of the process that some of us came and say look why don't we look at an alternative environment which may not be very valid but which would be some part of the contrary of the unfinished of the jazz environment that is to say a free world well let's look at it because we are not questioning whether it's probable or improbable we just want to measure what happens if the truth is that three years later it seems that we are more hard rocking than jazz and that we may be hard rocking even more what is to be noticeable in the hard rock environment it is at least for medium term the most inefficient scenario you don't select the scenario as they are but if we are in this kind of environment that is to say more restriction to exchange where you could say okay the demand will be lower but restriction more borders and so on this has an impact on innovation and split of technology which react negatively on the environmental issues so these scenarios seem to be the worst if you look at the climatic impact of it the next question is but just to finish I would dare not to bet in which kind of environment we will be in 30 years from now I'm sure we will be none of them and the scenario must not be used as predicting things they must be used as we have to prepare ourselves at our own plan of action if this happens and what are the consequences so far just to answer your question what will be the three next scenarios in three years time too early to say maybe worse maybe worse the next question is now under your rule what sort of tools has the way to change this scenario from rock to jazz or the new scenarios that we perhaps considered I don't quite understand your question I think we have full freedom to do it it is a decision of us and when I say us it is a process of course the permanent team is working on it with these experts and so on but then it is constructed collectively with members and you know that you have been associated through different kind of systems to elaborate the scenarios collectively but we are not bound to them if it is what you want to say so we try to imagine some plausible evolution of the social political and economic environment we select them and then we develop the scenario inside of them so it's we are totally free to do that and but your question allows me to maybe say this why is WEC unique it's of course because of its large representation of OECD non OECD countries but it is also because it is a non governmental organization even if we have some governments or some administration but it's really private if I could say this even if we have experts even if we have governments but it's something independent and I can tell you we have to have some sort of consensual view of course but we are deciding has the member thinks we have to or what are the topics on which we have to work on and it is one of the reason why I think once WEC will want to be also more regional so to make sure that the way it addresses issues are more connected to the local environment and it is why for example scenarios have been developed there has been the global scenario which you can access to but also one for South America and Latin America there has been one for Europe there has been one for one types of reaction for Middle East so but again it's our construction the construction of no one else thank you very much Jean Marie we have got no more time so thank you we are a little bit on the Spanish use of being a little bit late we'll try to catch up somehow but Jean Marie thank you so much sorry it's my fault no 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 it's it's been our fault thank you take a picture just for well damos paso a la primera mesa redonda de energía y ciclo político en latinoamérica que está moderado por María Luisa Castaño director general de research and technological innovation del gobierno de madrid por favor María Luisa muchísimas gracias hola Elisa muy bien ¿sabes dónde? ¿dónde nos llevamos a Jean Marie ahora para la entrevista? hola un placer ¿cómo estás? finalmente me encanta conocerte queridos participantes en la jornada CENME damos comienzo a la primera mesa redonda centrada en energía y el nuevo ciclo político en latinoamérica a lo largo de todas las sesiones anteriores hemos estado escuchando como los cambios sociales políticos económicos en latinoamérica están siendo de tal calado que sin duda van a tener un impacto en el escenario energético de los próximos años para abordar este tema tenemos unos ponentes de excepción permitidme que presente a Antonio Rodríguez coordinador de la red sumas y profesor de la universidad autónoma del estado de Morelos buenos días continuamos con Milton Costa secretario general del instituto brasileño de petróleo gas y biocombustible Milton buenos días contamos contamos con la presencia de Lisa Viscini directora de energía cambio climático industrias extractivas de inter american dialogue bienvenida y a mi lado Patricia Ventura directora de IPD latinoamérica les invito a que visiten a través de la web y de APD sus currículum sería ocuparíamos toda la hora leyendo su expertise pero de verdad que yo les agradezco que hayan estado con nosotros hoy aquí porque el tema que nos ocupa es de excepcional relevancia vamos a establecer un diálogo y aunque yo creo que podríamos estar toda la jornada hablando de lo que ocurre en Latinoamérica hemos dividido las sesiones dedicándonos a México a Brasil a Colombia y Argentina y a Venezuela y estoy segura que la audiencia va a querer saber mucho más pero vamos a intentar y les voy a pedir para ello a los ponentes que dediquen cinco minutos a centrarnos al tema y posteriormente estableceremos un diálogo con nosotros con ellos pero también con la audiencia a través de la APP vamos a hacer una pregunta al público pregunta que podrán responder directamente y que es la siguiente ¿qué implicaciones tendrá el ciclo político latinoamericano para las políticas energéticas de la región? con tres respuestas un giro hacia políticas más liberales un giro hacia políticas más intervencionistas o una situación heterogénea con evoluciones muy diferentes según los países les invito a que respondan a estas preguntas incluso antes de oír a los ponentes y finalmente cuando terminemos la sesión podremos ver los resultados y se darán cuenta si han acertado si los expertos nos orientan de otra manera o si realmente vamos a vivir una situación muy diferente dicho esto y para no evitar para no consumir demasiado tiempo Antonio céntranos en cinco minutos ya sé que es muy difícil pero ¿cuál es la situación y las claves en México? por favor gracias gracias bueno el tema de México en realidad es un poco complejo pero me gustaría hacer un poco de de rememoranza con la actual administración federal Andrés Manuel López Obrador el actual presidente del país tiene una historia muy larga política en diferentes partidos políticos estando en derechas izquierda y bueno es una mezcla un poco compleja de describir del actual presidente sin embargo la tendencia de Andrés Manuel es hacia el populismo es hacia encubrir proteger a las grandes clases sociales desprotegidas y hacer una especie de proteccionismo en todos los sentidos en particular en el tema de la energía es un giro un giro radical en la actual administración básicamente porque en la anterior administración del licenciado Enrique Peña Nieto se dieron los primeros pasos y aperturas hacia el sector energético en particular el sector el sector el sector el sector de hidrocarburos también abrió las puertas a la iniciativa privada pero fue con mayor énfasis en la parte del sector eléctrico para esto se pusieron en marcha cuatro rondas en las cuales se hacía la apertura hacia el sector eléctrico de las cuales desafortunadamente la última ha sido cancelada esta última ronda en cuanto el actual presidente de la república tomó posesión se dieron las primeras señas los primeros visos de que iba a cambiar la política energética en particular del sector petrolero y del sector eléctrico nosotros desde la academia desde la investigación creemos que este giro que estamos viviendo en México traerá muchas complicaciones pero lo que más traerá es incertidumbre hacia el crecimiento del sector eléctrico algunas pequeñas o grandes grandes señas está hacia el sector de hidrocarburos como ustedes saben México tiene grandes reservas de petróleo pero hay muchos problemas para poder hacer la extracción muchos problemas para poder hacer sobre todo la refinación y en este sentido el actual gobierno tiene como gran proyecto de sexenio el hacer una nueva refinería se están dando grandes cambios en los sectores jurídicos en los sectores organizacionales de la del actual gobierno federal y esto nos nos permite prever que el sector de hidrocarburos si bien es cierto crecerá crecerá de manera protegida crecerá de manera bajo al amparo del actual gobierno federal esta situación creemos que causa incertidumbre en las inversiones que necesita México para poder desarrollar tanto la industria del petróleo como el sector eléctrico con base en sus potenciales en particular en México tenemos un gran potencial en el sector solar en el sector eólico lo tenemos biomasa también lo tenemos sin embargo estas inversiones a raíz de la cancelación de la cuarta ronda de subastas del sector eléctrico creemos que traerá problemas graves la actual administración tiene menos de un año de haber iniciado y estos mensajes que ha enviado tanto a la inversión extranjera como al sector de investigación al sector académico son de alertar en este sentido el día de ayer me preguntaban qué opinaba respecto hacia las nuevas inversiones y lo que yo comentaba y comento es mantener la calma puesto que Andrés Manuel si bien es cierto ha iniciado de manera radical con muchas acciones en contra de muchos sectores en mi opinión este transitorio este mostrar hacia la gente que votó por él el 63% de los electores han votado por él si bien es cierto él tenía que dar muestras hacia hacia estos sectores que le han votado hoy en día creemos que este transitorio estará estará llegando a a una especie de de amortiguamiento en el próximo año los presupuestos ya han sido autorizados si bien es cierto los recortes en el sector educación en el sector investigación son importantes no así para el sector hidrocarburos creemos María Elisa que esto sería un un panorama del actual vivir en México gracias Antonio interesante punto de vista vamos a cambiar ahora de país nos vamos a ir a Brasil y Milton céntranos en el aspecto brasileño cuáles son las perspectivas y oportunidades gracias bueno muchas gracias por la invitación en Brasil estamos pasando por un momento en el área de energía muy especial en el próximo 6 de noviembre vamos a tener una subasta un poco rara porque va a ser una vamos el gobierno va a poner áreas de producción en una subasta se esperan 25 mil millones de dólares de bonos para firma del contrato y compromisos de desarrollo de estos campos de probablemente más de 100 mil millones de dólares es un área que puede tener 15 mil millones de barriles de petróleo de muy buena calidad en aguas ultra profundas del presal brasileño entonces eso es un es un momento de mucha dinámica en la industria de petróleo y gas que es la más grande industria hoy de Brasil y seguramente para los próximos años va a ser la industria que va poder ayudar Brasil a recuperarse de toda una crisis económica y recesión que tuvimos en los últimos años en los últimos tres años tuvimos varias subastas y con mucha demanda por parte de de las petroleras internacionales incluso ahora el 16 de octubre tuvimos una subasta donde Repsol adquirió como tres bloques importantes y por qué eso porque las áreas de depresar son consideradas como la tercera mejor oportunidad de negocios en la industria del petróleo después del Medio Oriente y después del no convencional americano donde las razones principales son productividad la parte de los tamaños de las reservas y la parte geopolítica productividad para que tenga una idea hay un campo donde recién fue instalado un FPSO un buque en Floating Production Storage Offloading y este buque está siendo abastecido por tres pozos solamente cada pozo produce 60.000 barriles por día 180.000 barriles por día en un FPSO procesado entonces esta productividad hace con que las inversiones sean muy atractivas y aparte el momento digamos geopolítico en Brasil un cambio hacia una administración más liberal es muy importante en este momento y pone fin este momento algunos arreglos en el marco regulatorio brasileño fueron necesarios como bajar la cantidad de contenido local de Petrobras no es más la operadora única y algunos arreglos en la parte fiscal todo eso cambió mucho la atractividad de inversiones para Brasil en la parte petrolera y puso fin a un ciclo muy muy de 10 años sin inversiones y sin apertura solamente los gobiernos anteriores solamente beneficiaban a Petrobras con todo lo para que Petrobras hiciera todo el trabajo o lo que es imposible y eso generó mucha corrupción una gestión muy mala y por señal ese para mí es el gran punto de lo que pasa en Latinoamérica los cambios de derecha a izquierda centro es voto de castigo porque la verdad lo que tenemos no es una cuestión ideológica en Latinoamérica el problema es mala administración tenemos que tener más gestión especialmente en la parte por supuesto en el gobierno pero en la parte energética bastante tuvimos 10 años sin inversiones lo que destruyó la industria brasileña de bienes de servicios y un desempleo inmenso y ahora se ve ahora un momento interesante para recuperar esta parte Brasil empieza a crecer si crece muy fuerte en los próximos años vamos a tener problemas con suministros de petróleo y derivados no petróleo petróleo Brasil ya exporta pero el consumo de derivados ya importamos como 500 mil barriles día producimos dos millones de barriles día de derivado y 600 mil barriles de biocombustibles entonces este es el consumo de Brasil y la demanda se crece como diría y ahora hay todo un momento de muchas oportunidades en términos de privatización entonces desde la parte eléctrica parte de gas parte petróleo ductos terminales todo está está siendo está en venta diría entonces hay muchas oportunidades de inversión para grupos nacionales grupos extranjeros y eso va creo que en los próximos años dejar un cuadro una industria de energía mucho más sólida menos dependiente de una empresa solamente como como el caso que teníamos y que creo que aumentó muchísimo el riesgo energético de Brasil entonces ahora caminamos para un creo que un escenario mucho más sostenible en términos de y Brasil es un país de 210 millones de habitantes o sea tienen una demanda creciente de energía gracias milton lisa nos puede situar en colombia y argentina que está pasando después de oír estos dos países que pasa en colombia y argentina desde el punto de vista energético gracias maria luisa y I'm going to give my comments in English a little bit easier for me. So, I mean, I think taking a step back and looking at the region as a whole, I think the question that you pose here is really one of the critical ones. So I think there are two kind of major issues in the region if we look across the countries. And the first one is the debate between privatization and resource nationalism. And my answer, I would agree with the audience. I think it's really a mix because the pendulum swings back and forth. So each country is in a different point. And I do believe that whatever country is at the stage of privatization right now, like Brazil, is going to go back someday to resource nationalism. I mean, I don't think this issue is going to go away. And I think also, you know, picking up on what Milton said, I think the lack of continuity is a huge challenge for the energy sector. And I think we're starting to see political cycles that are even shorter than in the past. So, you know, I agree that voters are tending to punish a party. And so you have shorter terms or you have, you know, you're less likely to be reelected. I also think with the weakening political parties, it's harder for somebody to, you know, maintain governability. So, for example, and, you know, turning back to Argentina, Macri has only had one term. And that clearly was not enough time for him to do what he wanted to achieve. So I think in Argentina, based on the recent primary results, it's almost certain that on October 27th, Alberto Fernandez will become president. His vice president would be Cristina Kirchner, the former president. So the big question is, does this mean the end of the economic reforms that Macri tried to put in place? Or does this mean, and does this mean a return to populism and to a more nationalist or state-led approach? Or are we going to see something in between? I mean, I think it's a little bit risky for me to, you know, make a bet one way or the other. But I would say, on the one hand, I think that conditions are different from when the Peronists were in power before. I think that the economy is in a very bad place. The government has a lot less money. Commodities prices are down. You know, years ago they were in a much stronger position. And also, the years of subsidies have really taken a toll. And so, I think if you look at, on the one hand, based on that, I would say that there would probably be a desire to develop vaca muerta and develop the oil sector because of the economic benefits and jobs. But in particular, because it brings in foreign currency and foreign investment, which is something that Argentina particularly needs. On the other hand, what I think to watch out for really is the issue of subsidies and, you know, whether is it politically sustainable to reduce subsidies. I think there's a real risk that the new government will return to these more populist and subsidy measures. And I could go more into that later. I think the other issue, though, that I want to raise besides this kind of state intervention versus privatization is the question of the energy transition. I think this is another issue that is a major kind of political issue in some countries, others not so much. But I think Colombia is an interesting case there because President Duque, I think there are two things that he has wanted to do. One is introduce more non-conventional, in other words, non-hydro renewable energy sources into the grid. I think he's taken steps to do that in a way that previous governments hadn't, and starting with the first electricity auctions in the country for clean energy. And at the same time, there's the debate over shale development. And so there's a debate over using these resources for the economic benefits and also to avoid becoming a net oil importer, which is something that Colombia is only a few years away from at current production levels. But at the same time, there's also part of the country that thinks that Colombia shouldn't be dependent on oil revenues anymore. And I think that's a little bit unique. When we look at the other oil-producing countries, the major oil-producing countries in the region, I don't think that there's really a serious debate about their dependence on oil. The debate is what's the best way to develop the resources, not should we depend on the resources or not. So I think those are two really interesting kind of themes, and Argentina and Colombia provide examples of those. Thank you, Lisa. Terminamos esta ronda con Patricia, que nos va a centrar la situación en Venezuela. Cuéntanos, por favor. Sí. Bueno, justo antes de entrar aquí a la sala, nos comentábamos internamente. Espera, ¿no se oye? No se oye. Aló, aló. Me decían, bueno, pero ahora no está pasando nada en Venezuela y es una percepción que uno puede comprender porque los acontecimientos acelerados de principios de año fueron tan, tan, tan fuertes que pareciera que en este momento no sucede nada. Y el punto es que tú tienes por un lado a la administración Maduro llamando y celebrando este diálogo con un sector de la oposición que realmente no es un sector representativo ni en términos de partidos políticos ni siquiera desde el punto de vista de la opinión pública. Por el otro lado, tienes Noruega, que estuvo tratando de hacer un diálogo y que es el diálogo que es reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional tratando de volver a sentar a la mesa tanto los actores de la administración Maduro como de la administración Guaidó. Y tienes esta sensación como de letárgico porque nada termina por pasar. Lo que sí sigue sucediendo y es, tal como describía, creo que era el señor Emilio, el presidente del Club Español, es un país que sigue destruyéndose progresivamente ante los ojos de todo el mundo y en particular su industria petrolera. O sea, la industria petrolera en PDVSA producía aproximadamente 1.450.000 barriles diarios en enero y para el cierre de septiembre justamente produce la mitad y muy probablemente ya para finales de octubre va a producir solamente 605.000 barriles. Esto es sin tomar en cuenta otros temas muchísimo más complejos como la situación de la refinación, de los combustibles importados que alguien comentaba previamente, no recuerdo ahorita. Es un país que sigue, que sí sigue destruyendo progresivamente y a su vez sigue generando esta crisis de refugiados que nadie en la región, no había ningún país en la región que estaba preparada para poder asumirlo. Entonces ya son, se estima que para finales del año son 6 millones de venezolanos que van a salir, por supuesto que ya salen en cualquier condición y que terminan generando una gran carga, sobre todo para los países de la región. Entonces, toda esta situación hace realmente desalentador el futuro mientras este estatus quo político continúe. Si hay un régimen de gobierno, si hay un régimen, un cambio de régimen, y en ese cambio de régimen hay la seguridad de que las sanciones de Estados Unidos son levantadas, entonces allí sí se podría hablar de un plan de recuperación que hay sectores muy serios de la oposición, e inclusive dentro del chavismo, que están trabajando hoy en día en esos programas. Gracias, Patricia. Es el momento de recibir preguntas, pero en lo que se anima el público, después de haber visto las cuatro intervenciones, a mí se me ocurren como dos grandes bloques. Por un lado, todos los países latinoamericanos tienen grandes reservas de petróleo, pero estamos enfrentando una transición energética. Mi pregunta, principalmente para México, Brasil y para Lisa, es cómo enfrentan estos países esta transición energética y la lucha contra el cambio climático, teniendo unas reservas de petróleo tan espectaculares y apostando por un crecimiento del país. Porque en el caso de Venezuela, después de oír a Patricia, casi la pregunta es otra, ¿no? ¿Cómo cree que podrían organizarse para ser capaz de aprovechar esas reservas importantes y hacer que el país crezca? Entonces, sí que me gustaría conocer la visión sobre cómo se enfrenta al reto de la transición energética a países que tienen una cierta estabilidad y que tienen esa apuesta. Y en tu caso, Patricia, no sé, la verdad es que la perspectiva es muy desalentadora, ¿no? Entonces, solo apuestas por un cambio de régimen y, bueno, pues te diría que, no sé, vuelven a darnos tu opinión, ¿no? Pero vamos a empezar con Antonio. Gracias. En el caso particular de México, el tema es complejo, en el sentido de que la anterior administración había marcado unas directrices en cuestión de transición energética. Si bien es cierto, el país en su conjunto depende fuertemente del sector petróleo, la anterior administración había tirado ciertas líneas hacia los renovables, hacia energías limpias. En este sentido, la actual administración tiene varias ocupaciones que tal vez en mi anterior participación olvidé mencionar. Hicieron como dos grandes segmentos, uno lo urgente y el otro lo importante. En este sentido, en lo urgente, cabe mencionar que el tema de la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos ocupó gran tiempo de la agenda en este primer arranque, en este primer sexenio de la actual administración. Y adicional a esto, con la parte de la transición energética, se ha retomado la agenda en particular del sector del petróleo. Mencionaba yo hace un momento que el gran proyecto de sexenio que tiene Andrés Manuel López Obrador es hacer una nueva refinería que permita lograr un repunte en el procesamiento del petróleo. Entonces, la transición es compleja. La dependencia que tiene México sobre el tema del sector petrolero es importante. Y esto hará que el despegue que se había trazado en la anterior administración se ralentice. Sea, creemos que hacia finales del sexenio se estarán retomando nuevamente estos cambios que estábamos esperando en diferentes sectores. Si bien es cierto, llevamos ya cinco años desde que se firmaron los acuerdos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en la pasada reunión de Naciones Unidas, al parecer el consenso general es de que hemos hecho poco en este sentido. En particular, México ha hecho absolutamente, me atrevería a decir, nada. Esperamos, insisto, que hacia el final, hacia mitad del sexenio, en dos años probablemente, esta transición se puedan dar algunos pasos adelante. Mara Elisa. Gracias, Antonio. Milton. Interesante observar los forecasts que circulan. El forecast del World Energy Council, de la Agencia Internacional de Energía, del Departamento de Energía de Estados Unidos, de todas las empresas, hace muy poco vi un forecast de una consultora llamada DNV Heller, una consultora noruega, y que hizo un forecast dedicado a energía, a transición energética. Me pareció muy interesante. Y en esta, hasta 2050, y en 2050 mencionaban que, según las simulaciones, el mundo tendría 42% de energías renovables en promedio, la matriz energética mundial, en 2050. Entonces, lo que puedo hacer, hablar de Brasil, es que Brasil ya está en 2050. Por suerte, creo que las grandes economías, es el país que tiene la matriz más limpia del mundo. Pero no fue gratis eso. En los años 60, Brasil invirtió miles de millones de dólares para la construcción de grandes hidroeléctricas, porque no teníamos nada de petróleo y gas. En los años 70, empezamos a invertir fuerte y miles de millones de dólares para crear una red de distribución de biocombustibles por todo el país. Brasil es un país continental. Ustedes pueden imaginar lo que es suministrar etanol a una estación gasolinera que está en el norte de Brasil y otra al sur de Brasil, a 4.000 kilómetros de distancia. Todo el país está prohibido de biocombustibles. Entonces, tenemos una matriz muy, muy interesante. Lo que pasó es que de ahí descubrimos petróleo, y mucho petróleo. El Presal tiene reservas espectaculares. Y ahora estamos tratando de desarrollar eso. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una ventana de oportunidad muy pequeña. O sea, en mediados de la próxima, no de la próxima década, pero de los años 2030, creo que va a haber el pico de energía de petróleo, y ahí va a ser mucho más difícil poder tener, porque ahora el juego es muy económico. O sea, quien produce el petróleo y gas más competitivo va a ser el vencedor en los próximos, el ganador en los próximos 10, 15 años. Ahora, con relación a otras energías, Brasil también tiene un potencial muy grande en términos de eólica y solar. Hoy día es como 12,5%, 3%, y va, en cinco años, va a estar más de 20% en la matriz brasileña, el solar y eólica, especialmente en el norte, nordeste, donde estamos, está cerca del ecuador, para la parte solar, y la parte, la costa, es donde se está produciendo mucho, mucha energía eólica, de una, está creciendo de una forma absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, transición energética es un tema diario en Brasil hoy día, hay tres eventos por semana para discutir transición energética, porque es un punto muy importante para las empresas, pues, tratar de posicionar sus inversiones, ¿no? para dónde ir, cómo, lo que veo de importante es que este nuevo gobierno está pasando, digamos, para, tratando de incentivar las inversiones privadas y no invertir dinero público en nuevas energías, ¿no? Así que veo un futuro aún más interesante para la cuestión de renovables en Brasil. Gracias, Milton. Lisa. So, in Colombia, the big focus is on this electricity auction. The idea is to increase mainly wind and solar power. There's a very heavy dependence on hydro, and I think that there's really no possibility of building new hydroelectric dams in Colombia, especially after the disaster with Hidro y Duango, which really, I think there's just a lot of popular opposition to large hydroelectric dams. So, Colombia has almost no wind and solar power, and they've seen that a lot of other countries in the region have used electricity auctions to, you know, stimulate investment in this area. There was an auction held in February, but it was canceled, and the results were annulled, basically because it didn't meet the minimum competition requirements of the regulator. And I think that there was a bit of lack of experience. Some of the terms of the contract, the contract terms were too short. They were indexed in the local currency, which wasn't attractive to investors. There's going to be a do-over of the auction. I think it's also October 27th, in the next few days. And I do expect that the results will be better. They'll probably get the competition that they want in order to go forward with the results. I would expect, based on auctions in other Latin American countries, I would expect low prices for wind and solar and a lot of competition. So, I think that's one area. And Argentina went through a similar process. They started under MACRI to hold wind and solar auctions. And previously, I mean, they have really no wind and solar capacity at all. They have almost no renewable capacity. They're almost entirely dependent on natural gas. And so, they held three auctions plus a mini auction, which they had to make it a smaller auction because the transmission lines weren't sufficient to be able to have a full round. I have questions about whether the next government will continue with that. They haven't made a lot of comments about whether they're interested in promoting renewables. So, you know, I think a change in government just sort of puts that into question. Also, because the challenges of the macroeconomic environment affect renewables as well. You have extremely high interest rates, which makes it hard for anyone to get financing for projects. And you have decrepit infrastructure. So, those problems, if anything, will probably just get worse. They haven't invest in the infrastructure because electricity prices are too low to incentivize investment. And then, in Colombia, going back to Colombia, I think, I do think that eventually the shale will be developed. But I think it's going to be a very slow process. So, what happened there is that there was kind of a stalemate. And the regulations for shale had been developed, you know, over 10 years ago. But the, one of the supreme, one of the highest courts ruled that there would be a moratorium on fracking because there wasn't enough information about, you know, the social environmental impacts. And so, Duque came in with the idea that if he provided more information and it was a more technical debate and a less political debate, he could move forward with shale development. He created a committee which analyzed all the information. And there came out with a series of recommendations. And the most important one was that they should start with pilot projects to actually, you know, start seeing how things work in practice. And then, a few months later, the Supreme Court came back and hired or formed a separate committee to sort of reevaluate the same results. And that committee came out saying, no, we don't have enough information. We're going to reinstate the moratorium. And they did say later, they clarified later that they were going to allow the pilot projects to go through. So, I think what we'll see there is slowly starting with the pilot projects, they'll have a chance finally to actually try fracking in practice in the country because they're sort of at the point where a lot of studies have been done, all the information has been gathered, and there's really no other information that you can get other than actually, you know, starting with exploration and production itself. So, they'll start with a pilot project, but there were some, I mean, it's unclear, I think, that things would quickly develop after that. And I do think that this is under the current government, you know, the left has never really won in Colombia, but I think someday they will. And if they do, I think that that, that they will not go forward with unconventionals. And eventually, that would very likely lead to a reduction in oil production and they would become an importer. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Patricia. El tema de Energy Transition, la verdad que no ocupa los primeros puestos de la agenda de los actores que hoy en día están trabajando en la recuperación del sector energético en Venezuela. Esos planes están básicamente enfocados en tratar de aumentar la producción lo más pronto posible para tratar a su vez de aumentar el income, el ingreso petrolero lo más pronto posible, porque, bueno, tienes un país con unas necesidades sociales muy grandes. En ese sentido, uno de los aspectos claves de la recuperación del sector petrolero es el sector eléctrico. Es un sector que hoy en día apenas está produciendo el 26% de su capacidad instalada. No puede, no puede, básicamente no se puede generar más de 8600 millones, 8600 megavatios, sencillamente porque tan pronto aumentas un poco más la generación, se te caen todas las líneas de transmisión. Entonces, eso es lo que hay que recuperar y recuperarlo pronto, porque ese factor es importantísimo a la hora de que uno analiza la caída de la producción que se viene generando en Venezuela. Y allí entonces empato con el tema de lo de las sanciones. Quizás ahí en esa recuperación del sector eléctrico se pudiesen abrir oportunidades para renovables, pero digamos que hoy en día no es un tema que ocupe la agenda de quienes están trabajando en los planes de recuperación. El tema de las sanciones es, o sea, digamos, pareciera, y aquí me encantaría saber la opinión de Lisa, pareciera que mientras la administración Trump esté en el poder, no va a haber levantamiento de las sanciones. Si no hay un cambio de régimen, si no hay un cambio, si Maduro no sale al menos. Entonces, por eso es que, digamos, yo ato los dos temas. Si se cambia eso y se levantan las sanciones, pues entonces allí se podría ya iniciar entonces un proceso de recuperación. Si bien es cierto, las sanciones no fueron el factor fundamental para la caída de la producción petrolera, es, sin el financiamiento es imposible levantar nuevamente la producción. Y las sanciones sí golpean directamente el tema del financiamiento. Lisa, ¿quieres aportar sobre cómo impactan las sanciones de Estados Unidos en Venezuela? Sí. Bueno, so, coming from Washington, I think we're very close to, you know, the view of, you know, why the sanctions. I mean, I think that, first of all, the Trump administration has used sanctions much more than other administrations in the past. I mean, it seems to be, and the threat of sanctions is all over the place. And we're sanctioning, you know, three of the world's largest oil producers. And I think that, you know, sanctions are most effective for getting a specific behavioral change. But that's not the goal here. The goal is the sanctions are intended to create regime change, which I think is much more difficult because you have no incentive to negotiate. You're just, I mean, Maduro is going to hold on until the bitter end for as long as he possibly can. So the sanctions, I think, is not necessarily the right approach. And I think that the assumption was kind of we hit them with everything we've got at once. And the expectation, it's widely reported, the expectation was that Maduro would fall within two or three days. So this is not, the amount of time that has gone by is not what was expected at all. So, you know, what's, and I don't think that there was a plan B. So I think, you know, what will happen now, I think that the official line is we just have to wait longer. The sanctions haven't come into full effect. You know, Chevron still has their license. We still got a few, you know, tricks up our sleeve. And it's just a matter of time. But in reality, I think the longer the sanctions go on, the more they actually start to affect the population. It's hard now to argue that there's zero effect on the general population. And I think that the next step is to try to put pressure on the U.S. allies to get them to comply more. So, you know, they already took the step of official secondary sanctions. So first it was just, you know, U.S. banks couldn't make transactions with Pia Vesa. And that had a big impact. But now they're directly, they've been directly going to other countries, especially, you know, India, and saying don't buy oil from Venezuela, don't sell light oil. And I think the idea now is to put more pressure. Spain is one of the countries that they're really trying to pressure to get them to comply with individual sanctions, which they believe could make a real difference. Because, you know, the members of the regime have their family members abroad, and they want, they think that if they put pressure on them, they'll change. But, and I certainly agree that if, as long as Mauro is in power, there's not going to be any change in the oil sector. I mean, there's just no way after this much, after everything we've seen, there's just no way that things are going to turn around as long as he's president. And then the other question is, could there be another, another scenario in which, you know, it's not the Guaido democratic transition, but maybe it's a military coup and another military-led government. What does that look like? Could mean improvements for the oil sector, but probably not as positive a scenario as with, you know, a real democratic transition. Thank you, Lisa. The truth is that, according to the questions that are coming, the public is interested in knowing this, the degree of compromise of the governments with respect to climate change. But there's a very interesting question that has been mentioned before, in the previous panelist. Independiently from the governments, the population is interested in climate change. It's one of their priorities. Is it something that they can use to press the government? Or do you think that in the countries the population has other concerns and not going to be a complex agent for the fight against climate change? No, I don't know if we start now on the other side. ¿Te parece, Patricia? La mía va a ser muy fácil la respuesta. No, la gente quiere comer. La gente quiere tener una vida normal, mínimamente normal. Tener electricidad, tener agua. Tú no puedes plantear un discurso de energía, de renovables, el cambio climático, porque sencillamente no existe en el día a día de los venezolanos. Well, I mean, if you look at polls, there are a lot of polls that show that Latin America is the region with the most, where the population has the most concern about climate change of any region in the world. And I think it varies from one country to another. There are a couple of countries, you know, Costa Rica stands out probably the most, Chile also, where, you know, there's a lot of concern about climate change and a lot of support for action. But I think some of the larger oil producing countries, I think that economic priorities, concerns about security, concerns about corruption, really, you know, are much more in people's minds and kind of push the climate change issue to the side. And it's not as much of a concern as it should be. En el caso de Brasil, tenemos una herencia de 13 millones de desempleados y esta gente no quiere saber si es cambio climático. Es igual que en cualquier país que necesitan empleos, necesitan… Entonces, el esfuerzo, así, lo que veo es que un gran problema que vamos a tener es que en esta transición energética y junto con la transformación digital, lo que vamos a tener es quizá un desempleo permanente. Porque esta gente no es la gente que está preparada para los próximos empleos o los requerimientos de la industria, ¿no? De manera general, sí, las personas más preparadas en Brasil tienen una conciencia de que Brasil está muy bien en la cuestión de la matriz energética. Entonces, eso no diría que el cambio climático no es un tema prioritario. Lo que es un tema prioritario es la transición energética y el aprovechamiento de todas las oportunidades que pueden traer ingresos, ¿no? Como es el caso del petróleo y gas, ¿no? Hay una pregunta para mí de cómo percibo desde Brasil el futuro energético de Bolivia y Argentina, considerando las elecciones en dichos países. Bueno, este es un tema interesante porque, de hecho, cuando se hace una proyección de demanda y oferta de gas, en Brasil vemos, vamos a seguir comprando gas de Bolivia por muchos años, no en la cantidad que compramos hoy, menos, porque hay una producción creciente en el presal, pero también se está ya trabajando con gas de vaca muerta, que va a haber una producción muy grande y ahí también el sur de Brasil puede aprovechar eso, ¿no? Y entonces, aunque Bolsonaro es muy vocal contra Cristina Kirchner, ni siquiera ganó las elecciones, pero ya está criticando y con Morales también, pero yo creo que hay una cuestión de negocios, negocios, son negocios y la compra y venta de energía, eso va a pasar de gas independiente de las cuestiones políticas, ¿no? Antonio, si además de la respuesta esta puedes responder a una de las preguntas que va dirigida directamente a ti, pues cubrimos ya con la intervención. De acuerdo, gracias. Yo comenzaría con un pequeño dicho que dice que barriga llena, transición energética, no sabemos. Entonces, a partir de allí coincido con mis colegas en el sentido que en general la población en México está ocupada en qué va a comer el día de hoy, qué va a comer el día de mañana, más que el tema de la transición energética y, por supuesto, el cambio climático. Desde la academia, desde la investigación, nos ocupa mucho este tema, sin embargo, los esfuerzos que podemos hacer, menos del 1% de la población en México es insignificante. Estamos haciendo actividades, estamos promoviendo cambio climático, transición energética, pero no somos masa crítica en el país. Somos muy pocos los que estamos en pro de poder implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esto, de verdad, que barriga llena, corazón contento. Creo que esto es lo que prima en mi país. En cuanto a la pregunta que amablemente me hacen respecto al futuro de Cantarell, yo no me preocuparía del sector de hidrocarburos. Mencionaba yo hace un momento, los presupuestos para el año 2020 han sido aprobados y una gran parte del presupuesto del país va destinado a hidrocarburos. Entonces, las inversiones que están allí comprometidas no creo que tengan ningún problema. No así para el sector eléctrico. El sector eléctrico debería de tener un poco de reservas en el sentido de la transición hacia energías limpias se dará porque el potencial existe, pero será paulatino, será lento. Entonces, en este sentido creo yo que el sector de hidrocarburos podría estar con cierta calma, mantener la calma y habrá visos de ello. Entonces, esa sería mi opinión, María Luisa. Gracias. Nos quedan escasamente cinco minutos y yo voy a hacer un experimento con ellos que ellos no lo saben. Les voy a pedir que en estos cinco minutos, porque creo que hemos respondido a la mayor parte de las preguntas, vamos a terminar la conferencia con un aspecto positivo. Ya sabemos que la población no está muy sensibilizada con el tema, sabemos que los gobernantes se necesita una buena administración, sabemos que esto tiene visos de ser inestable, pero acabo con más sabor de boca moderando una mesa con estos aspectos tan negativos que sé que son la realidad. Entonces, yo os voy a pedir a vosotros cuatro, que sois expertos en la materia, identificadme las oportunidades. ¿Qué oportunidades tiene Latinoamérica? Habéis hablado de inversores, habéis hablado de empresas. Existen oportunidades en Latinoamérica en dos minutos cada uno dentro de sus países y, mientras tanto, podemos ir viendo cuál es la opinión que tiene la audiencia sobre cuál va a ser el giro de las políticas en este país. Pero vamos a terminar esta conferencia con un lugar de oportunidades. Dentro de todas estas dificultades y negativismo, pensad, pensad. No sé por dónde empezar porque acabé contigo, empecé con Patricia, casi no voy a poner un orden. Quien tenga una oportunidad que contar, y vais a pasar todos por eso. Milton. Yo puedo empezar. Yo diría que Brasil es un país de muchísimas oportunidades. El problema es que tenemos gobiernos y que siempre tratan de crear obstáculos. No hay un dicho que si hay gobierno soy contra. Bueno, estoy un poco ahí en esta línea. Porque el país es un país que tiene recursos naturales inmensos, pero inmensos, de todas las naturalezas. Incluso la parte de mineración ahora empezaron a hacer también subastas nuevas para ampliar el sector de mineración, que en Brasil es increíblemente grande. Si vamos a parte agrícola, Brasil es uno de los grandes productores de granos. Y ahí es donde hoy día hay inmensas oportunidades. Las regiones que más crecen en Brasil es en el centro-oeste brasileño, donde se encuentran las grandes producciones de granos. Soya, maíz, algodón y muchas otras, caña, todo. Están lejos de la floresta amazónica. By the way, es importante mencionar, la producción de biocombustido está a 2.500 kilómetros de la floresta amazónica. Y hay muchas oportunidades. Brasil es un país todavía con un mercado inmenso, 210 millones de habitantes. Entonces, hay siempre oportunidades en la parte energética e inversiones en todos los puntos. Donde el gobierno debería realmente concentrar su atención son los sectores de educación. Eso realmente va a ser una diferencia. Creo que en el futuro el gap educacional va a ser muy importante, así como el gap digital. Eso va a ser una diferencia fuertísima. Y yo tengo ahora este gobierno, aunque Bolsonaro sea una figura muy original, un tipo, para no decir otra cosa, ¿no? Pero lo que pasa es que tiene un equipo de ministros muy bueno. Eso es un punto. Primero que hay mitad de los ministros que había en el gobierno Dilma, ¿no? Hay una clara posición liberal, ¿no? Y antes el gobierno de Dilma era un protagonismo del Estado. O sea, el Estado creció, el Estado fue un desastre en términos de corrupción, ineficiencia, ¿no? Y ahora lo que está pasando es que hay totalmente una visión liberal, ¿no? Y esta visión liberal también abre oportunidades. Por ejemplo, en la parte de privatización. Brasil está en venta ahora. Por la primera vez, yo trabajé 36 años en Petrobras. Me retiré de Petrobras y fui a trabajar en el Instituto Blasiano de Petróleo. Por la primera vez se discute la privatización de Petrobras. Petrobras puso en venta ocho refinerías. Pemex está construyendo una. Petrobras puso ocho en venta. Decirle a Amlo que compre una de nosotros, ¿no? Porque no hace falta construir, ¿no? Porque las refinerías tienen un plazo muy corto ahora, ¿no? Pensando en la transición energética. Si uno construye una refinería es para 50 años, el mínimo. Y no sé si en 50 años van a estar produciendo diésel y gasolina. Pero está en venta Electrobras, que es toda la parte eléctrica. Las subsidiarias, ductos, líneas de transmisión. La parte de gas está abriéndose. Hay nuevas inversiones en regasificación para importación de gas por LNG. Hay un mundo de oportunidades. En este momento se vive eso y yo estoy muy optimista. El gran problema que pasa siempre es que los tiempos políticos no son los tiempos de la industria de energía. La industria de energía es una industria de largo plazo. Entonces, siempre la política se cambia. Si hay un giro a la izquierda o a la derecha, cambian los planes y ahí empezamos todo otra vez, ¿no? Y para finalizar, me gustaría hacer también un comentario con relación a… Siempre escuché la cuestión de integración energética regional, ¿no? Como siendo una… algo… Y es, claro, es algo extremadamente importante porque las fortalezas y las ventajas de un país pueden ser distribuidas a otros países, el costo para la región podría bajar mucho. Y la Latinoamérica tiene perfectos, digamos así, recursos para hacer una integración regional. Y nunca salió eso. Al revés, ¿no? Y eso se ve… Puedo decir que eso pasa en todo el mundo. Creo que excepto Europa, pero el gran problema de la transición energética, en mi opinión, va a ser que no existe una orden energética mundial. Es diferente, por ejemplo, en la parte financiera hay bancos, el banco de los bancos centrales en Suiza, al Fondo Monetario Internacional, que de cierta forma organiza mejor y impone ciertas reglas a todos los países y a los bancos. En la parte energética no existe eso. Existe que cada país trata de cuidar de su seguridad energética y no le importa lo que está pasando, sea el costo que sea. Si vemos una integración que podría haber un costo más bajo para todos, pero no hay. Y en Latinoamérica eso realmente no existe y es una lástima, porque Paraguay tiene hoy… Es un país que quizá puede exportar energía eléctrica, todo electrificado, un país que está años adelante de todos nosotros, y Venezuela, y Brasil, y todos los países que se puede… y realmente no logramos esa integración energética y el costo hoy es muy alto para todos. I was also going to say energy integration. I think it's a missed opportunity, but I do think there are a lot of opportunities in energy integration in the region. Argentina, for example, has just exported its first LNG cargo and is starting again after many, many years to export natural gas to Chile through an existing pipeline. And the development of the Vaca Muerta increased natural gas production significantly. It's now making up about a third of the country's production starting from almost nothing just a number of years ago. And there are many other examples also particularly electricity integration. I mean, basically if in order to increase the reliance on renewables and if you actually want to have a zero carbon electricity matrix in the whole region, the only way to do it is with a lot of electricity integration. Also, you have to have large hydro unless battery storage is significantly improved. And then you can make use of intermittent energy sources. But if you have integration, that becomes much more feasible. So I think that's a big opportunity, but it's not clear to me that it will be taken advantage of. I think that's a big opportunity. Thanks. Thanks. Eh, mire, yo sé que yo deprimí a toda la audiencia en el día de hoy, pero... No, yo sí creo, bueno, yo estoy segura, bueno, yo estoy segura que Latinoamérica completa tiene grandes oportunidades, ofrece grandes oportunidades y Venezuela también. Y no lo digo no solo desde el punto de vista de la historia que siempre se escucha los 300 billones de reservas en crudo. No, no, no. Lo digo porque he podido percibir este trabajo que se viene generando de recuperación de toda la industria, de todo el sector energético. Lo segundo es el sector político, el sector político que tantas dudas nos genera, como bien explica Milton, está comprendiendo que tiene que cambiar todo lo que es el legal framework del sector energético en Venezuela y se está avanzando en temas de reformas, tanto de la ley de hidrocarburos como de la ley eléctrica, y ese mismo, digamos, esto es del sector de la oposición, pero estos mismos actores se vienen reuniendo con miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Les digo estos casos bien específicos para que también se visualicen estos aspectos, donde sorpresivamente hay más acuerdos que diferencias en cuanto a temas claves de reforma. Y luego siempre está, por supuesto, un interés de las empresas de entender cuáles pueden ser las oportunidades. En esos planes está, por ejemplo, el tema de las exportaciones de gas natural desde la costa en Venezuela, hacia países como Trinidad y Tobago, hacia Colombia, que ha sido uno de los planes que se ha quedado durmiendo el sueño de los valientes, creo que dicen, por casi, de los justos, por casi 20 años durante toda la administración del presidente Chávez y durante la administración del presidente Maduro, pero ahorita hay como un enfoque más serio. Entonces, yo sí creo que las oportunidades en la región las hay, me encanta lo de la integración, y en el caso de Venezuela, sí hay un trabajo en pro de lograr ese camino. Gracias, Patricia. Terminamos contigo, Antonio. Gracias, Maraulisa, gracias. Bueno, comentar el potencial que tenemos en Renovables en México es considerable. Y tarde que temprano llegará la transición energética, obviamente debemos de hacerla con todos los medios, los recursos asequibles, con la parte de hidrocarburos, hacer un uso racional de la energía, un manejo adecuado de los recursos fósiles, para que podamos hacer esta transición lo mejor posible para la sociedad. Si bien es cierto, la sociedad en su conjunto no está consciente de la problemática de tener el 80% de la economía basada en el petróleo, creemos que dentro de poco tiempo esto sucederá. La gente es consciente de los recursos renovables que tenemos, y esto yo creo que es un factor positivo. Otro factor positivo es la educación que se está generando en este momento en México. Se ha apostado por más universidades, se ha apostado, aunque el presupuesto es menos, tenemos que hacer más, pero bueno, esto no nos preocupa, nos ocupa el poder apuntalar la educación, la formación, y esto creemos que es un aspecto positivo para mi país. Me gustaría terminar con un breve dicho que dice que tan lejos de Dios y tan cerca de Trump. Entonces, allí creo que podemos superarlo. Creo que como países latinoamericanos tenemos un problema, un factor común, y pues bueno, estaremos a la expectativa de las elecciones que próximamente serán en nuestro vecino país. María Luisa, ¿puedo hacer un comentario? Lo que también podría decir desde la perspectiva de Latinoamérica es que las sociedades ya están hartas de problemas. Lo que ustedes ven que está pasando ahora en Ecuador, en Chile, y el año pasado en Brasil tuvimos una huelga de camiones que costó 1,5% del PIB brasileño, porque los camioneros simplemente pararon todo el país. Fue casi un mes de un paro total. Y descubrieron que tiene una fuerza extrema. Entonces, porque siempre por aumento del diésel, aumento de centavos en la gasolina, aumento de centavos en el transporte público, la población ya está harta de eso. Entonces, vamos a ver, creo que más fenómenos como este, de una forma a presionar mucho a los gobiernos a que cambien, piensen más en el pueblo y no en ello. La verdad es que es un tema tan apasionante que estaríamos aquí días hablando. Ellos tienen documentación que han compartido y que estará colgada en la página web. Así que yo les invito a que lean muchos de los documentos que tienen, aunque esto ha sido un diálogo. Podemos dar paso ya a las respuestas que durante todas las intervenciones se han estado emitiendo. Solo un 4% pensáis que se puede girar hacia políticas más liberales. Un 22% hacia políticas intervencionistas y lo que es aplastante con un 74% es que opináis, como ellos nos han puesto de manifiesto, que es una situación muy heterogénea. Hablamos Latinoamérica como si fuera una gran región y es la suma de diferentes países con situaciones particulares y que van a dar evoluciones muy diferentes. Yo, antes de anunciarles que tenemos un café previsto que será en la planta 17 y que se accede por los ascensores de la parte superior del escenario, pues no quería terminar esta sesión sin agradecer, sinceramente, la presencia de los ponentes. Yo creo que nos han traído un panorama. Mi cabeza, al menos, no hace nada más que pensar en las oportunidades, las circunstancias. Y voy a pedir para todos ellos un fuerte aplauso de despedida. Muchas gracias. 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 Gracias.